Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, para mí es un gusto como siempre poder compartir nuevamente este espacio con ustedes después de unos días de ausencia, pero ya pues nuevamente estoy con ustedes, esperando entonces continuar subiendo constantemente videos de utilidad para ustedes. En el día de hoy quiero mostrarles cómo con dos ingredientes básicos que todos tenemos en nuestro hogar, podemos eliminar fácilmente las manchas de óxido en la ropa. Lo bueno de este procedimiento es que es aplicable tanto para ropa de color como para ropa blanca, así que no hay peligro de que se nos manche la ropa. Entonces si quieren ver de qué se trata, continúen viendo este video. Aquí tengo una mancha en una camisa, una mancha de óxido, entonces para eliminar esta mancha simplemente vamos a agregar un poco de sal de cocina sobre la mancha, de esta manera, y luego vamos a agregar unas gotas de limón, hasta que se forme una pasta sobre la superficie de la mancha. Bueno, luego de un rato de tener la mancha ya con la mezcla de limón y sal, vamos a frotar un poco y vamos a frotar un poco y vamos a proceder a lavarlo como normalmente lo hacemos, entonces aquí tengo un poco de agua con detergente, vamos a sumergir la prenda, un pedacito ahí donde tiene la mancha y vamos a frotar un poco y vamos viendo que va desapareciendo esta prenda ya la lavamos así normalmente luego de frotar como pueden ver la mancha desaparece por completo ya vimos entonces como con dos ingredientes muy básicos que tenemos en casa podemos eliminar fácilmente las manchas de óxido como les mencioné inicialmente este tip es aplicable tanto para prendas blancas como para prendas de color por lo que vamos a poder utilizarlo en cualquier tipo de prendas espero que les haya gustado mucho este vídeo que les haya sido de mucha utilidad por favor si tienen dudas o comentarios déjenlos aquí abajito si este vídeo fue de tu agrado por favor regálame un me gusta y no olvides compartirlo con aquellos a quien tú creas que puede ser de utilidad también muchas gracias por compartir conmigo este espacio muchas gracias por ver mis vídeos no siendo más por el momento entonces amigos este fue todo el vídeo por el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto gracias 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 por ver el video.